Y queremos presentarles ya a nuestra camarita de nuestra página oficial FULL MUDO PRODUCE RUMBO ANÉXITO Y queremos comentarles a todos nuestros amigos que ya están chequeando la tradición que estamos en esa tierra maravillosa, en esa tierra hermosa Así que levante la mano, ¿dónde están la gente? Levante la mano, levante la mano, se ríe, ríe a todos, todos, todos Porque es el momento indicado para presentar las canciones más éxitos Para nuestro querido y hermoso público de Tallabamba, escúchalo Yo ya no tuve sentencia, mi mundo era porquería Pero llegaste tú Porque llegaste a mi vida cuando menos lo esperaba Y ganaste mis noches tristes por alegría Y desesperado por olvidarla, de calmar ese dolor Y me refugía en el licor, por culpa de tu traición Yo sentía mucho miedo, que me vuelvan a lastimar Pero nací en mi vida cuando menos lo esperaba, de calmar ese dolor Pero nací en mi vida cuando menos lo esperaba, de calmar ese dolor Y me refugía en mi vida cuando menos lo esperaba, de calmar ese dolor Se la sabe Desesperado por olvidarla y calmar ese dolor Yo lo empujé Fuerte Vamos a cantarlo fuerte Yo si tenía mucho miedo Que me vuelvan a lastimar Pero nació bien Y lo mandamos a Yabamba Dicen Fuerte Llegaste tú, llegaste tú Como un ángel a mi mitad Que curó mi cenita Se la sabe, ¿cómo dice? Pero Vamos a cantar a Yabamba Que curó mi cenita Abregó mi noche en priegas Que curó mi corazón Que rica es la zona Para mis amigos de Rito Sánchez A Yabamba Audio Llegaste tú, llegaste tú Como un ángel a mi mitad Que curó mi cenita Que curó mi cenita Llegaste tú Llegaste tú Que curó mi cenita Abregó mi noche en priegas Que curó mi corazón Llegaste tú, llegaste tú Llegaste tú, llegaste tú Como un ángel a mi mitad A nuestros seguidores Que ya están chequeando Nuestra página oficial de Full Moda Produce Rupa al éxito Y aquí en Yabamba Se encuentra la gente más alegre La gente más divertida De la pieza A ver dónde está Yabamba Levanten la mano Saluden, saluden, saluden Hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola ¿Dónde está la mujer? Es una bulla ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Silvio ¿Y dónde están los hinchas De los protagonistas? Todos hacemos un grito fuerte Porque ya estamos en Yabamba Tierra hermosa Celebrando su aniversario Así que vamos a pasarla bonito Con todo nuestro público dinámico Con toda la gente maravillosa De Yabamba Presentamos esta canción El Borrachino El Borrachino feliz Conservador El Borrachino Y abrachino El Borrachino El Borrachino El Borrachino El Borrachino Salud El Borrachino Y un borrachino Que me tomé Con dos copitas De monbrachino En una fiesta Te conocí Con dos copitas Te conquiste Que buena Huacca Ay, qué me di, qué buena guapa me las pegué Ay, 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 mi linda guapra que me está Ay, 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 perdido y loco por ti estoy Ay, 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 qué linda fiesta de mi pueblo Ay, 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 con esa guapra me quedaré Con la mano se arriba otra vez Para llamar Para mi salida La batería de la ilusión Urbana Charre de León, Espinoza En Lima, Perú Nos salimos de Chao Goyim Lo máximo Para mi gente El bolsa de Puso Tomamos el puso también La barbiente que me tomé Con dos copitas te conquisté Primera vista me enamoré Con dos copitas te conquisté Qué buena huasca que me di Qué buena huasca me las ¡Qué rico la gozamos allá, mamá! La cervecita que me tomé Con dos copitas te emborraché Primera vista me enamoré Con dos copitas te conquisté Qué buena huasca que me di Qué buena huasca me las ¡Qué rico la gozamos allá! Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¡Suscríbete al canal! 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 personas cultas, unas personas que tienen educación y queremos pasar algo bonito aquí con toda la gente de Tayabamba. Así que tranquilos muchachos, si no vamos a tener nosotros que retirarnos, queremos que la gente de Tayabamba lo siga celebrando en su Feria Patronal, donde está Tayabamba, levanten las manitos, saludamos a la cámara, saludos por aquí para la gente de Chile que está chequeando nuestra transmisión, un abrazo cariñoso para la gente de Chile, para la gente de Puerto Maldonado, para nuestros amigos de Puerto Maldonado, Puerto Maldonado, kilómetro 108, La Pampa, gracias por compartir la transmisión, un saludo maravilloso también para la protagonista, para mi amiga Clary, todas las chicas del Club de Fans Lima, S14, estamos en Lima celebrando nuestro aniversario, Atención, pasa la nota, en el mejor local, el Crucero del Amor, grandes regalos, gracias a nuestros amigos apreciadores, los amigos apreciadores de Croseto Giggs, los amigos de Confección de González, a los amigos de Lavandería Industrial Full Modal, y todos, levantamos las manitos, ¿cuándo les gusta esta canción? Vamos a cantarlo, Tayabamba. ¡Chicas, una bulla! Presentamos, este éxito, en la voz del tanto autónico, compositor de joven, Oscar Baduel Vandivieso, y a un pasión, Luz de Bonistas, Por uno produce, Luz de Bonistas, Para Barcelona, lo máximo, no, no, Beto, Después de tantos sufrimientos que tú me causaste, mujer, Escúchame bien, Aprendí a vivir sin ti, Seguridad, 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 la parte del medio, Chicas, tranquila, por favor, tranquila, Tranquilos, chicos, Los amigos de Magania, Qué lindas mujeres, por Dios, Arriba Magania, Ya no insistas más, No te lo volveré a regresar, Y me cansé de siempre ser tu segunda opción, Porque nunca fui el primero en tu corazón, Te di todo mi cariño sin condición, Porque nunca fui el primero en tu corazón, Porque nunca fui el primero en tu corazón, Porque nunca fui el primero en tu corazón, Ya no me insistas más, Para volver a regresar, Ya no quiero, No quiero volver a llorar, Deja de ti, Ya deja de insistir, Y yo ya te superé, Aprendí a vivir sin ti, Y yo ya te superé, Y yo ya te superé, Aprendí a vivir sin ti, Y yo ya te superé, 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 No quiero volver a empezar Me cansé de siempre ser tu segunda opción Porque nunca fui el primero en tu corazón Tengo todos mis cariños sin condición Porque nunca fui el primero en tu corazón Porque nunca fui el primero en tu corazón Ya no me hiciste más para volver a empezar Ya no quiero sufrir más, no quiero volver a llorar Vete y llego a ti, ya deja de insistir Y hoy ya te superé, aprendí a vivir sin ti Ay, vete y llego a ti, ya deja de insistir Y hoy ya te superé, aprendí a vivir sin ti Salud para el amigo Amado Guadalcay La gente piuna promocional al Guadalbino Para la gente que está compartiendo nuestra tradición Los amigos, el cuento Y la gente que está compartendo Y nos vamos, y nos vamos Y las mujeres, y las mujeres, y las mujeres más bailando, más bailando. Y los varones, y los varones, y los varones, más bailando, más bailando. Ahora ha llegado el momento indicado para mis amigos, la choma hecha más alegre. Para presentar nuestro trabajo más reciente, lo nuevo, esa previsión, lo más reciente para las cámaras de Pulm Mungan Produce. Esa canción la vamos a estrenar para toda nuestra gente linda de Tallabamba, en su feria patronal. Esa primicia se llama, me volvieron, me volvieron, me volvieron a engañar. Esa canción la vamos a estrenar para las cámaras de Pulm Mungan Produce. Otra vez estoy sufriendo, por amor estoy llorando, yo que me he prometido. No me esperes enamorarme, pero dime que hago, si decides en el corazón. Otra vez estoy sufriendo, por culpa de un mal amor. Ay, qué mala mala suerte, ay, debo en el amor, cada vez que me enamoro, me vuelven a engañar. Ay, qué mala mala suerte, ay, debo en el amor, me vuelven a engañar. Primero me acostumbran, primero me acostumbran y luego me hacen llorar. Buenas manos arriba. ¿Por qué me acostumbraste a tu cariño que creí? Díselo, Willy. Siempre te envías alejarte de mí y batir. Dicho que te amaba con toda mi vida, con toda mi vida. ¡Felicidades! 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 Otra vez estoy sufriendo, por amor estoy llorando Yo que fui a promedio, no me esperé de morir en él Pero dime si hago, si me decides el corazón Otra vez estoy sufriendo, por el culpa de un mal amor Y aquí más, confecciones González De mi amiga Elena González, con mucho cariño ¿Y cómo dice el chorito? Ay que mala, mala suerte, ay de igual en tu amor Cada vez que me enamoro, me vuelven a engañar Ay que mala, mala suerte, ay de igual en tu amor Cada vez que me enamoro, me vuelven a engañar Primero me acostumbran y luego me hacen llorar L.A. Estudio Tocinices Historia Baja 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 una caja de cerveza, gracias a nuestros amigos por su peso de talla, vamos a ver, ¿quién quiere ganarse su caja de cerveza? Quiero invitar a dos parejitas al escenario, quiero que venga dos parejitas al escenario, que venga una chica que sea soltera, a ver, ¿hay solteras sí o no? A ver, ¿dónde están las solteras? Que venga una chica al escenario que sea soltera, vamos a invitarle, por favor, dos solteras, dos solteras, y dos chicos solteros, ok, que sean solteras, no queremos tener problema, a ver, a ver, ¿quién dijo yo? Que suba el escenario, por favor, ey, tú mami que me está levantando la mano, sube, 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 y que suba, 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 que venga por acá una chica soltera, eh, Colocho. Ya, vente por acá, mi amor, vente por acá, vente por acá, ok, que se venga por acá una chica soltera que quiera llevarse su caja de cerveza, eh, vénase por acá, a ver, a ver, a ver, ahí viene, ahí viene una, ahí viene una, sí, listo, chicas solteras de dicho, y escúchese con eso, para ti, callaba, búsqueda para verme, vive eso, eso es lo que hay. Vos tranquilos y otros Para dejar el patio lo pica, fuera, fuera Fui ojita Decirte muy triste, siento muy extraño Me acostumbre a tratar su lugar Hoy quiero decirte, mi querido amoncita Decir tu camino, no puedo vivir, no puedo vivir Te fuiste dejando, tu punto vacío Quizás tú perdiste para no volver Y con esperanza, dejé un día vuelto Porque mi nación, corazón desplazada ¿Por qué pasa el tiempo? Que pasen los años, no quiero olvidarme de ti Mi amor, es que lo más bello que tuve en mi vida Serás especial para mi corazón Arriba esas sonreras Para Greg Valentín en el cielo con mucho cariño Y en las cámaras Para Daisy y Ezequiel Yo sabía que las chicas siempre es su momento Con las manos arriba, arriba te van a ganar Aunque pase el tiempo Aunque pase el tiempo Aunque pase los años Yo siempre te voy a recordar esas sonrisa Y te miras en mi corazón Esa sonrisa linda, verdad Por señor Yo te sigo queriendo, mi amor Que siento muy triste, siento que no extraño Y te acostumbré a cantar su mirada Hoy quiero decirte, hoy quiero a tu venido Que sin tu calle no puedo vivir No puedo vivir Te fuiste dejando tu mundo vacío Y santo maldiste para no volver No tengo ni pereza De que un día vuelvo Porque mi deseo Un asunto entra en casa Aunque con sentimiento Mi paz en los ojos Me voy a olvidarme de ti Mi amor Es que lo más bello Que tuve en mi vida Serás especial Para mi corazón Me fuiste dejando Un mundo vacío Y santo maldiste para no volver Tengo una esperanza De que un día vuelvo Porque mi deseo Por eso te extrañar Un asunto Y santo maldiste para no volver Mi paz en los ojos Me voy a olvidarme de ti Mi amor Es que lo más bello Que tuve en mi vida Serás especial Para mi corazón Así me voy Así me voy Así me voy Y salen Y salen Que somos en la calle ¡Qué rico! Ahora sí que se vengan por acá Las chicas al escenario Que se vengan las mujeres al escenario Y que se vengan Y que se vengan Y que se vengan Y que se vengan Que se vengan Y que se vengan Y que se vengan Y que se vengan Y que se vengan A ver por favor ¿Dónde están las chicas que se quieren ganar su premio? Ahí están Ahí están las chicas para su beso ¿Dónde están las gentes más en N? ¿Dónde están ahí a ambas? ¡Willy! Arriba, a ver chicos, tranquilos, por favor, tranquilos Queremos continuar con el espectáculo ¿Están? Si ustedes siguen portándose así de esa manera Nos vamos a retirar del escenario, por favor, así que tranquilos ¡Uh, Colocho! Una pelea más y nos retiramos Chicos, por favor, tranquilidad Les pedimos tranquilidad, por favor, muchachos A ver, por favor Eso, una pelea más y nos vamos, muchachos, por favor No queremos ocasionar ningún problema, chicos, así que Tranquilidad, tranquilidad Queremos que la fiesta continúe aquí en Dayabamba Con toda la gente maravillosa, toda la gente sanosa que ya está por aquí con nosotros Ahora sí, Colocho Pregúntalos, hermano Levanta la caja de cerveza No puedo, hermano Levanta la caja de cerveza, por favor No puedo Sí, Lison Las chicas se van a ganar su caja de cerveza, mi amor ¿Cómo se llama tu agrupación favorita, eh? A ver ¿Cómo se llama tu agrupación favorita? Fuerte, fuerte, ok Vamos a invitarles a las chicas entonces para que en esos momentos He tragado mi chicle Ya puedan seguir a través de la página oficial Fulmona Produce Queremos que ustedes se suscriban en ese momento a través de nuestra página oficial Fulmona Produce A ver tú, mi amor, por favor Suscríbanse, chicas, suscríbanse Suscríbanse Vénganse por acá Otra, otra Sí, mi amigo, mi amigo gitano Que se suscriba ahí a la página oficial Fulmona Produce Rumbo al éxito Para que tú nos puedas seguir, ah Para que puedas chequear Todas nuestras presentaciones Fulmona Produce Estamos en Tallabamba A ver, invitamos a mí a todo nuestro público Para que se suscriban a través de nuestra página oficial Fulmona Produce Porque vamos a estar sorteando con Ocho, imagínate Claro, se viene una moto Se viene el sorteo de una moto por el día de mamá Así que todos, todos, todos Por favor, nos conectamos al internet Fulmona Produce Estamos en las redes sociales Nos conectamos al Facebook Y vamos a suscribirnos a través de nuestra página oficial Fulmona Produce Les vamos a dar su regalo, chicos Ahí ustedes nos podrán chequear Nos podrán observar la transmisión De cualquier parte de nuestro querido Perú, ah Van a ver regalos Muchos premios Así nos encuentra el chocolate de la página Gracias a nuestros oficiadores Un color azulito Ahí te puedes suscribir Se inscriben y se inscriben Fulmona Produce Ok Ya tenemos tres participantes Maestro Una por una primero Después venimos Una por una Aquí se mueve más rico A ver, a ver Tu nombre mi amor Judith Vamos a ver cómo lo mueve Judith En el escenario Ustedes se ponen un costadito Un costadito por favor ya Tenimos respeto Una por una Bienvenida a fábrica de sueños Hoy tu sueño puede ser realidad Ahora sí Dos Hoy te vas a embarazar a tu casa Y que se saque Y que se saque Mi amor Sáquete Y sáquete 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 la blusa Sáquete la blusa Sáquete la blusa Stop Ahí vamos Ahí no vas Ok La siguiente La siguiente por favor La siguiente Queremos chicas que sean recontra fileras Sáquenlo sé Ok Que sean solteras sobre todo No queremos tener problemas La próxima vez Me apuntaron con una KM Ide Vamos a ver cómo lo va Ide Vamos a ver Yo Ay papi 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 Stop Ahora que venga la siguiente por favor ¿Les gustó? Pregúntale cómo se llama Pregúntale cómo se llama Pregúntale cómo se llama Vamos a ver cómo lo va de María Chivonita 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 apenas tiene 13 años 13 años Virgen Dale María Dale María … Dale María Movento Chó Un rato después Movento Chó Dale María Movento Chó Dale María Movento Chó Dale María momento chop, sácale conejo, chop chop chom sácale conejo, chop chop, sácale conejo que se saque, que se saque la chompa 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 esto ahora sí, llamamos a los verdaderos machos los macho alfas Quieren vernos bailar con los chicos de los protagonistas, ¿sí o no? Ya, ahora, por favor. Que venga la primera participante. Esto por el resto, mi amor. ¿Uno por una? Una por una, una por una. A ver. Que se venga Willy. Que se venga Willy. Que se venga Willy. Muchachos, por favor. Muchachos. Venga por acá. Ayúdenme. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Ya meto su tanda? Ahora sí. Vamos a ver cómo lo mueve Willy. Allá. Projects. Hay un caballero. Allá. Hay un caballero ahí. Hay un participante. Allá. Vamos a bailar. Dale palpito. Dale palpito. Dale palpito con el pincaino adicto. Acozadito. Acozadito. Acozadito, acousadito, acousadito. Acuésate, acuésate. Así. De acozadito. Acucia tuyo, acusadito, acusadito. Ahora sí, lo vamos a hacer con los chicos Con los chicos, lo protagonizan, lo vamos a hacer Que se venga Willy 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 Dale Willy Dale Willy Dale Willy Dale Willy Dale que sale Al monitor Al monitor El monitor El monitor El monitor Machúcalo 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 Y dale Y dale Y dale Ay papi Ahora si Elmer Ven por acá María Elmer Ven por acá hermano Que se venga mi amigo Hay un chico que quiere bailar Ya Uno, uno Solamente uno Ya Tú con ella No te preocupes Vamos a ver como no Ya Dale a ver 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 Seguridad por favor en el escenario Seguridad en el escenario Mucha gente regresa A ver seguridad en el escenario Solamente queremos Solamente queremos a los participantes Seguridad por favor María pasa por acá Todavía no ha terminado Ven Elmer ven por acá hermano Todavía no ha terminado Ven por acá María Ven por acá María Ven, ven, ven Todavía no ha terminado Ahora te toca con los protagonistas Ven por acá Elmer Ven por acá Ahora Elmer Sácale la chompa Yo quiero que te saques la chompa Porque estás sudadita Aunque baje Ronald Elmer, Elmer, Elmer Lalo, Elmer Elmer por favor Elmer por favor hermano Sí, listo Elmer por favor hermano Y vamos a ver Elmer 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 ¡Lega con cara! ¡Lega con cara! ¡Ahí, eso, eso, eso! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, next Una chica pilas, una chica pilas, una positiva Quiero una chica que sea pilas Una chica pilas Una chica pilera, por favor A ver, una chica pilas, pasa, pasa, pasa Una pilas, a uno Pasa por acá, pasa por acá mi amor A la que baila mejor le vamos a regalar el podcast De todas maneras, claro Se lleva la chela, se lleva todo Tu celular, pásame Tengo un poco en el retiro ¿Ya? ¡Ah! ¡Lega con cara! 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 ¿Qué dice el público? ¿Quién ha sido la ganadora? ¿Quién ha sido la ganadora? A ver, por favor, mi amigo gitano. Amiga, pasa por acá. A ver, amiga, por favor. Yo voy a salir del perjudicado. ¿Quieren ver cómo baila mi amigo gitano? ¿Quieren ver bailar la gitano, sí o no? Pero primero premia al ganador. Ok, ya, vamos a premiar a la ganadora. Pasa por acá. Va a ser las cuatro, las cuatro, las cuatro. El público va a ser el jurado. Véngase por acá a la cual, no, a ver. El público es el jurado. El público es el jurado. Los abranos por aquí para nuestra primera participante. ¿Pasó algo, sí o no? ¿Para nuestra segunda participante? ¿Para nuestra tercera participante? Sí. ¿Para nuestra cuarta participante? ¿Hay otra retadora? ¿Hay una retadora? ¿Hay una retadora? A ver, a ver, a ver, ¿quién ha sido? A ver, vete por acá, mi amor. A ver, los abrazos para ella. Ya, por aquí, por aquí. Los abrazos para ella. No pasa nada. Ya perdió, ya perdió. A ver, por aquí, por aquí, para la machibola, 13 años. Pitita. Ok, los abrazos para ella. Y los abrazos para mi amiga, la siguiente, por favor, véngase por acá. Ok. Mi amiga la Susi. Los abrazos para ella. Hay un empate, un empate. Ok. A ver. Ella y la última. Hay un empate, parece, maestro. Ella y la última. Hay un empate, parece. A ver, el timbalero. Sí, al timbalero el desempate. Vamos a hacer el desempate. Al timbalero y Andrew. Que se venga el timbalero. Ya ahí. Que se venga Ronald. Que se venga Ronald. Que se venga Ronald. Que se venga Ronald. A ver, que se venga los dos. Andrew. 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 No, dale. Andrew. Dos. Andrew y Roca. Agámbra de Andrew. Que se venga Andrew, por favor. Al toque, al toque. Lalo, que venga Andrew. Andrew y Ronald. Al toque, al toque, al toque. Ay. Ok. Listo, listo. No te hagas el importante, bebé. No te hagas el importante, Andrew. No, él ya lo mató. Vamos a ver cómo lo hacen los dos participantes. Otro ritmo, dice, quiere. Sebastián, otro ritmo, dice, quiere. Ahora sí. Vamos, maestro. Vamos, maestro. Ya lo vamos, chicos. Vamos, maestro. Vamos, maestro. Va, que dale don. Vas, maestro. Y dale, dale. Cómo se mueve. Vamos, maestro. Levantalo. Levantalo. Ahora sí Yo no sé Ronald, reconozca ese hijo, por favor Reconozca Los aplausos para ella Los aplausos para ella Ahora sí, ahora sí que se acarga la gloria Ahora sí, por supuesto Oscar, ¿cuál va a ser la primación, hermano? Oscar, ¿cuál será el premio? ¿Cuál será el premio, mi amigo? Oscar ¿Cuál será el premio, mi amigo? Oscar 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 Ah, la chela, la chela Seis para ella Solo seis, nomás Ya, vamos a regalarle, vamos a regalarle Mi amigo, quitando Claro Seis chelitas, regalarle con la chela Vamos a regalarle, una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Solo seis Ok, seis A ver, mi amigo Lalito Vamos a regalarle también a ellas, ¿listo? Parale Una fotito, una fotito por acá para el recuerdo Para las cámaras de Venga Oscar Con la foto, hermano Con mi amigo Oscar Una fotito por acá Willy Elmer Elmer Buena, buena, Ronaldcita A ver, una foto con Ronald Ya Chicas 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 Para que no se vayan llorando Para que no se vayan tristes Para que siempre me recuerden Para que siempre nos recuerden Vamos a regalarle por ahí, chicas Dos son mis ojos y dos son mis Vamos a regalarle por ahí, por supuesto Dos para ella Y dos para la La quinta Para mi amiga Todo por dejarse violar Gracias Y esto ya nos Nos pertenece Gracias, chicas Por su participación Hay una fotito ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Una fotito ahí con los protagonistas Para las páginas de Full Moda Produce Rumbo al éxito Dale, le dame, espinosa Estamos en Tallabamba Donde está la gente de Tallabamba Vamos a seguir gozando con toda la música Con toda la alegría Todo el Perú Sigue conectados Y Tallabamba Lo sigue gozando En su feria patronal Vamos a gozar, mi gente Como te gusta Esa cumbia Esa cumbia Que te hace gozar Buenas cosas Buenas Esa 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 Y ojos de fuego Boquita de garabelo Cuando caminas siento yo desfallecer Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Te daría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas tú te suspiras por ti Y siendo celos cuando me descubrí Pasa ya, amor No resistes tu ansiedad Deja que te pueda amar Y siendo celos mía Y siendo celos mía Buenas noches, buenas noches Ay, 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 mamá ¿Y dónde son las chicas soneras? Sonrisa, sonrisa Eso, eso, eso Eso, eso sí Ay, ay, ay Yo pues la bonita y sin acción Yo pues la bonita y sin acción Cuando caminas siento yo desfallecer Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Te daría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas tú te suspiras por ti Y siendo celos cuando te ríes con él Pasa ya, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía Serás mía y siempre mía Oye, quitando ¡Woo! ¿Y cómo dice, quitando? ¿Dónde está la chica? Sondera es una bulla ¡Pasa ya, amor! No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía ¡Woo! Oye, quitando ¿Dónde están las mujeres que tienen coquita de caramelo? ¿Dónde están las chicas como grita? Rica, rica, rica Tu moquita Rica, rica, rica Tu moquita Rica, rica, rica Tu moquita De caramelo De caramelo Una bulla a las chicas Sondera es una bulla ¡Arriba las chicas! ¡Arriba las chicas! ¡Y las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¿Dónde están? ¿Dónde están? La gente va a salir ¿Dónde están? La gente va a salir ¿Dónde están? La gente que se toma Y ahora Y ahora Lo que toma Levanten la cerveza arriba ¿Dónde están los que toman? La cerveza arriba La cerveza arriba A ver A ver Las mujeres que mandan En esa pieza Una bulla Un grito fuerte Como si fuera Su primera vez ¿Ya? Chicas Un grito Y nos escuchan Un sirvivo En los varones Fuerte 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 Vamos a cantarlo Ayúdenme a cantarlo Por favor ¿Cómo dicen? La llamada La llamada Disfrutamos Esta canción romántica Escucha ¡Como es fácil! ¡Suerte! ¡Cuché! De la promesa Y de el amor Que los tuvimos Ahora Vamos a gozar de Tayabamba Y si te gusta esta canción Levanta las manos arriba Riga, 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 todo está llamando Éxito que nos pertenece Creatividad musical Porque te fuiste mujer cuando más te necesitaba De Oscar Mamá no te pienso De agrupación De un protagonista Por voto produce No te importó si yo sufría, se partía en todo mi corazón Solo te fuiste Te fuiste con un beso porque tenía más plata Y dices, pasito mamena, te pasito para atrás Pasito mamena, te pasito para atrás Pasito mamena, te pasito para atrás Lo baila Tayabamba, todo el puto va a gozar Vamos a gozar, Tayabamba Solo pasiva que te olvidará ¿Y quién? Solo pasiva que te olvidará Yo no te recuerdo Yo no te recuerdo de las erigicas Y de los besos que tu mirabas order miidades Yo no te recuerdo de nuestro amor De la promesa que lo hicimos Yo no te recuerdo de las erigas Y de lo que crees que tú mirabas cuando eras mía Escúchanos, ¿cómo es posible? ¿De qué? Cuente Lo cantamos De las promesas ¿Y de qué? Escúchanos, China Vamos allá, mamá Ya no te acuerdas ¿De qué? Fuente Barcelona Y de los besos que tú me dabas cuando eras mía Buenas, vamos arriba todos Díselo Oscar Madero Alivieso Te olvidaste de todo Te olvidaste de la noche de pasión que tuvimos tú y yo juntos Me decías te amo Pero tus palabras se las llevó al viento Para mi amigo Es los flores de Barcelona Y donde están los hombres enamorados Donde están los que ya no creen en amor Y le decimos, sigue como dice Por ella, por ella, por ella, salud, salud 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 Ya no te acuerdas de las caricias, y de los chantes que tú mirabas, cuando eras mía. Ya no te acuerdas de nuestro amor, de las promesas que nos hicimos. Ya no te acuerdas de las caricias, y de los besos que tú mirabas, cuando eras mía. Y escúchanos, como es posible, de qué, y lo cantamos, de las promesas, y del amor. Fuerte, ya no te acuerdas, de qué, vamos a ganarlo con el corazón, y de los besos. Que tú me dabas, cuando eras mía. Para mis amigos, el restaurante La Hoya La Payecana, Lima, Cerro Candela, ya vamos. La Hoya La Payecana. Vamos a gozar a los ricos. ¿Dónde está la marcha, mazarere? Yo quiero que todos levanten las manos arriba. ¿Dónde está la juguetud? Y todos saltando. Y salta, y salta, y salta, 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 salta. ¿Dónde está la juguetud? Y vamos, saltamos, 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 saltamos sin parar. Y salta, y salta, 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 salta. ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solterías? ¡Una bulla fuerte! Porque ya estamos contigo ¡Vaya banda! Vamos a disfrutar de lo bueno Para la gente de Chile Se prepara Chile En el mes de junio Estamos con toda la gente pregosa de Chile Allá vamos San Aro Nos vamos al sur Los amigos de Puerto Maldonado La gente del kilómetro 108 de La Pampa Allá vamos Un saludo muy especial por aquí Para toda la gente Maravillosa de Tocache también Los amigos de Tingo Mariga La gente de Lla Vista Para todos ellos que están compartiendo nuestra transmisión A través de la página oficial Pulmuda Produce rumbo al éxito Muy bien Quieren ver un saludo muy especial para la gente de Otusco Ahí están los amigos de Otusco Para ti viejito lindo en el cielo Yo sé que todos tenemos un ángel en el cielo Yo quiero que cante conmigo Para ti amigo, con mucho cariño Vamos a cantarle a nuestros seres queridos Que desde lo más alto del cielo Siempre nos iluminan Siempre nos cuidan, nos guían ¿Sí o no? Díselo Oscar Me haces tanta Lo cantamos ¡Vaya mamá! ¡Que se escuche! Tanta falta Mi felicidad No está completa Si no estás aquí Me falta ¿Cómo dice Tayabamba? La gente bonita de Tayabamba Qué rico frío Estamos en Tayabamba Y aquí en Tayabamba La gente se alere Vamos a saludar a las páginas de school Muda Produce Salude, salude Oscar Manuel Lóñezo La agrupación El protagonista Lalo 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 Alpinosa Rumo al éxito Esta es una canción Historia de la vida real Creación de Oscar Manuel Valdirienzo Y Tayabamba Laloza Y la mano está arriba ¡Eso! La mano pone arriba ¡Eso! Arriba Tayabamba ¡Eso! 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 ¡Bárcelona! ¡Amigo Beto! ¡Beto Flores! ¡Bárcelona! ¡Canten conmigo fuerte lo que se la saben! Dios mío, ¿cómo hago? ¡Escúchano! Para volver a abrazar Dime cómo hago Para tenerla otra vez Ya no dejé que te laquinas De tanta decepcionar ¡Ay, no sé cómo! ¡Lo matamos a la mata! Yo no lo puedo entender ¿Y cómo dice? Dime cómo hago Para tenerla otra vez Hola, mi amigo Samuel Con mucho cariño Orlando Sandro Nathalie Con mucho cariño Natalia, Rosales, Arita, Inches Y gracias Nace Santa ¿Sabe por qué? ¡Juan Corazón! ¡Cantamos todos! Ay, mi felicidad No lo puedo entender ¿Sabe por qué? Si no estás aquí No importa el día Si no estás aquí No importa la alegría Si no estás aquí Dice Si te gusta esa canción Una bulla Dice la voz Dime con cuidado ¿Para qué? Para poder calmar ese dolor Que dejaste con tu falida Porque nuestros seres queridos Siempre vivirán en nuestros corazones ¿Y dónde están? Levanten las manos En las manos arriba Eso Levanta tu mano Eso Arriba y arriba Eso sí Para mi dos ángeles Yo digo cómo hago Para volverlo a abrazar Dime cómo hago Para tenerla otra vez Ya no me quedan lágrimas De tantas veces llorar Ay, no acepte tu falida Yo no lo puedo entender Dime cómo hago Para tenerla otra vez Ay, no acepte tu falida 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 Quiero saber cómo corea la gente de Tayabamba Fuerte Me hace tanta Cuántamos por aquí Fuerte, chico Que se escuche Ay, mi felicidad Díselo, Tayabamba Dímelo por qué Si no estás aquí ¿Qué nos falta? Otra vez ¡Cantamos! Me haces tanta falta Me haces tanta falta A tu felicidad No estás completa Si no estás aquí Cuánta alegría Si no estás aquí Buenas manos, Arnie Esta es una historia de la vida real Óscar Maduel Matinieso Para todos nuestros seres queridos Que siempre lo llevaremos en nuestros corazones El cantao turma joven De los éxitos románticos Se llama Óscar Maduel Matinieso Y ahora un vacío ¡Los protagonistas! ¡Fueraquita Yamaha! Eso empieza a abandonar ¡Lo gozamos! ¡Fuera toda la gente de Tayabamba Sigue vacilando Que bonita a las mujeres que vacían ¡Mira cómo la mueve! ¡Mira cómo la mueve! ¡Mira, que salgo de la mujer para abajo! ¡Baila, baila! ¡Ahí! ¡Gonza, gonza! ¡Así! ¡Baila, baila! ¡Así! ¡Gonza, gonza! ¡Así! ¡Mueve, mueve! ¡Así! ¡Mueve, mueve! ¡Así! ¡Baila, pero, bemlands! ¡Qué bonito en esa piel! Cosa pero, cosa que bonita, cosa que bonita Mira que bonita, mira que bonita Cosa que bonita en esta pinta, que bonita Saludos por acá para la gente Otusco Ahí está la gentita bonita de Otusco Que también hoy está disfrutando con nosotros ¿Dónde está la gente? Está allá mamá Arriba la mano a la gente Está allá mamá Arriba esa mano a la gente Está allá mamá Arriba la mano a la gente Está allá mamá Arriba la mano a la gente Está allá mamá ¡Y la soltera por aquí! ¿Dónde está la soltera? ¡Levanten la mano! Mira como mueve la soltera, la soltera Mira como mueve la soltera, la soltera Una muertecita la soltera, la soltera Una muertecita la soltera, la soltera ¡Arriba toda esa gente bailadora! ¡Acá! La pieza continúa muchachos Estamos en Tallabamba ¿Dónde está la gente trabajadora en Tallabamba? ¿Quiénes son los más trabajadores? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Dónde están las mujeres que trabajan? ¡Levanten la mano! Las mujeres que ellas compran la chela En esta pieza patronal Ok ¿Dónde están Tallabamba? ¡Levanten la mano! ¡Arriba Tallabamba! ¡Arriba Tallabamba! ¡Levanten la mano! ¡Arriba! 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 ¡Todos! 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 ¡Todos estamos felices! ¡Bregues! 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 ¡Esa canción se llama! ¡Esa canción se llama! ¡Esa canción se llama! ¡Me volvieron! ¡Me volvieron a engañar! ¡Los! ¡Bregues! ¡QuieroENS! ¡Oscar Manuel Matríbiesa! ¡Dalea León Espinoza! ¡Muera organise! ¡Ruma al épido! ¡Vamos a gozar Tallabamba! Dans desc춰se Thenel choque coide De la mano extraterrestre ¡Quier que el pie ha prometido! ¡No voy a creer de morir! ¿No lo digas que mi amor? Si te necesitas el corazón Otra vez estás sufriendo Por culpa de un mal amor ¿Y cómo dice? Por favor Por que nada más me sorprendí Me tengo en el amor Cada vez que hago el amor Me vuelve a engañar Hay que dar la mano a sangre Me tengo en el amor Cada vez que hago el amor Me vuelve a engañar Primero me acostumbran Luego me hacen llorar Buenas manos, arriba, mi gente Por que me acostumbraste a tu cariño en el rey ¡Ese es lo, Billy! Si te necesitas el corazón de aquí ¡Y en Lima! ¡Oscar Manuel Valdivieso! ¡Dímelo! Tu sufrimiento, esta canción Escucha esta pernicia La banderita y tu ser Fulbona Cerro León y Finosa Lima, Perú No hay más ¡Evento Sánchez! ¡Y amigo Sánchez! Otra vez estoy sufriendo Por amor estoy llorando Yo que me he prometido No me esperen de morirte Pero dime que me lo Si te necesitas el corazón Otra vez estoy sufriendo Por culpa de un malo ¡Belicia! ¡Groces esto, G! ¡Teniste el amor! ¡Y tú lo sabes! ¡Túrmura produce! Confecciona Gozares ¿Cómo is? ¡Belita Gozares! Hay que maravar, me llorete, me dejo en el amor, cada vez que me enamoro, me vuelve a engañar Primero me acostumbran y luego me hacen llorar Gracias por las casajitas, que están lindas, ya se vienen en las 11 casajitas nuevas Y repitan, gracias L.A.R. Estudios, todos mis sueños Tranquilos chicos ¡Arriba mayabamba! Vamos a saludar a la cámara por última vez Le ponemos punto final a nuestra transmisión Así que, ¿dónde está la gente de Tayabamba? Nos pedimos de nuestra camarita Nos despedimos de nuestra camarita, Tayabamba Levante la mano, levante la mano Nos despedimos de nuestra cámara oficial de Pulmona Produce Hola, 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 hola Vamos a saludar a nuestra cámara Le ponemos punto final a la transmisión Felices, contentos de estar con todo ese público hermoso de Tayabamba